Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi clase de yoga. Este es mi primer video para ustedes, donde vamos a hacer una sesión de calentamiento, de focalización, de concentración. Y el yoga básicamente significa unión, la unión entre el cuerpo, el espíritu y la mente. Esto no es una religión, es simplemente una disciplina original de Oriente que se ha desarrollado y hay mil, mil clases de yoga, mil, de verdad. Nosotros vamos a hacer unas asanas y quiero introducirlos a un saludo al sol básico para hacer después un saludo al sol un poco más avanzado. Eso es todo. Quiero que con esta pequeña clase ustedes se enamoren del yoga, sientan sus beneficios, y también confío en su criterio. Por favor, no vayan a hacer algo que les duela, que sientan que les está haciendo daño, pero también rétense. Intenten hacerlo. Miren su cuerpo hasta qué punto puede hacerlo y tengan paciencia. Eso hay que practicarlo muchas veces. Y cuando lo practican con constancia van a sentir los beneficios. Yo llevo haciendo yoga 24 años más o menos, 23, y he aprendido mucho, no dejo de aprender, y sin duda alguna siento los beneficios en mi cuerpo, en mi mente, y en mi onda, en mi energía. Y ustedes también lo van a sentir, porque cuando ustedes lo practiquen, lo van a sentir en su casa también. Entonces recibo las preguntas que quieran hacerme. Este tipo de disciplina es para gente de todas las edades, en todas las condiciones, simplemente hay que adaptarlo. Así que entonces recibo preguntas, sugerencias, y espero que con esta pequeña introducción los atrape y podamos continuar haciendo yoga. Bueno, no siendo más, voy a prender una velita para que nos ilumine, para que me ilumine, para poder transmitirles luz y que ustedes al mismo tiempo la repliquen. Ya nos vemos. Namasté. Esta es la velita que nos va a acompañar. Y lo otro que vamos a necesitar es un cojín o una cobija para sentarnos con comodidad. Ya les muestro. Entonces, ¿qué necesito? Puedo tener una cobijita y la cobijita puedo hacer las veces de cojín. Puedo tener el cojín. La cobijita me sirve después para cuando hagamos la última posición de relajación, que es la más importante, que se llama shavasana o la posición del cadáver, nos vamos a arropar para que no nos dé frío. Para las personas que esta posición les quede muy incómoda, pueden hacerlo en una silla, sin problema, poniendo las dos plantas de los pies en el piso y que la punta de las rodillas no pase la punta de los pies. Por ahora, vamos a hacerlo con el cojín. Entonces, ¿qué me ayuda? Me ayuda a que las rodillas lleguen al suelo. Los pies están en el suelo y ninguno está encima del otro. Entre más alta estoy, más fácil le quedan a las rodillas llegar al piso. Si no tengo cojín, pues, puede ser, pues las piernas no llegan, las rodillas no llegan tan fácil al piso, pero también es posible. A mí me gusta tener el cojíncito, me hace tener la columna recta, los hombros están atrás y abajo relajados, la columna recta. aquí siento en mi coronilla como si tuviera una argolla y de ahí me jalan con una cuerda. Mis dos isquiones están sobre el cojín. Mi columna está quieta acá. Mi estómago, aquí está mi pecho y la respiración que voy a hacer es una respiración abdominal. Porque si respiro con el pecho, es una respiración superficial. cuando la gente mueve el pecho, no respira profundo. En cambio, si yo inflo el estómago, la respiración puede ser más profunda y más lenta. ¿Verdad? Durante toda la secuencia de esta clase vamos a respirar solo con la nariz por ahora y vamos a empezar con la respiración alternada. Para iniciar quiero enseñarles una respiración que se llama alternada. Esa respiración ayuda a focalizar la cabeza, a concentrarse, a pensar en una sola cosa que realmente es lo que significa la meditación. Todo el tiempo estamos pensando en tantas cosas al mismo tiempo que cuando nos focalizamos en una sola comienza un estado de meditación y de contemplación. En este caso vamos a centrarnos en nosotros, en concientizarnos de nuestro cuerpo, de nuestro movimiento, de nuestro ahora. ¿Listo? Entonces ya les expliqué, nos sentamos, puede ser en una silla si estas posiciones quedan muy incómodas, entre más alto el cojín, más cómodos van a estar, las rodillas en el piso, los pies en el piso, manos sobre las rodillas, mano izquierda va a ser un mudra. Más adelante, en próximas clases les voy a explicar lo que significa mudra, mantra y las palabras en sánscrito. ¿Vale? Este mudra es con el dedo índice y el dedo gordo, los uno y los voy a poner sobre la rodilla izquierda. La mano derecha, el dedo índice va a ir en el entrecejo. Estos tres dedos quedan libres, el dedo gordo queda libre, inspiro, expiro y presiono la fosa izquierda. La tapo, inspiro por la fosa derecha. Tapo la derecha y suelto con la izquierda. Inspiro con la izquierda, tapo, expiro con la derecha. Inspiro con la derecha. Pueden cerrar los ojos y sigan mi voz. Tapo, expiro por la izquierda. Inspiro por la izquierda, tapo, expiro por la derecha. Inspiro con la derecha, tapo, expiro por la izquierda. Inspiro con la izquierda, tapo y cada vez que expiro, expiro con la derecha, suelto los músculos. Inspiro profundo, me voy relajando, tapo, expiro expiro por la izquierda. Inspiro por la izquierda, tapo, expiro por la derecha, expiro por la derecha, tapo, expiro por la izquierda, expiro por la izquierda. Inspiro tapo, expiro por la derecha, expiro por la derecha, tapo, expiro por la izquierda, 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 un ciclo de más o menos 20 respiraciones y la idea es que ustedes lo hagan solos, lo practiquen y esto focaliza cuando tengan dolores de cabeza también esto funciona. Una vez terminamos el ciclo de respiración alternada vamos a calentar los ojos, los ojos tienen músculos y los músculos se atrofian sobre todo en nuestra vida moderna donde siempre miramos hacia una sola dirección y casi siempre a una sola distancia más o menos y ahora que estamos pendientes del celular o del computador se nos olvida ejercitar los ojos y eso nos puede prevenir el uso de las gafas o demorarlo. Entonces vamos a hacer círculos solo con los ojos sin la cabeza, círculos a la derecha grande, grande, círculo a la izquierda, sin mover la cabeza. Vamos ahora a mirar a la derecha como si quisiéramos mirarnos la oreja derecha y a la izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. izquierda, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, como si quisiéramos mirarnos la boca, arriba, como si quisiéramos mirarnos la coronilla, abajo, la boca, arriba, abajo. Ahora vamos a ir a la diagonal, diagonal, izquierda, a diagonal, derecha, diagonal, izquierda, arriba, diagonal, derecha, abajo. Derecha, arriba, izquierda, arriba, izquierda, abajo, derecha, arriba, izquierda, abajo. Voy diagonal, derecha, arriba, diagonal, izquierda, abajo. Derecha, arriba, izquierda, abajo. derecha arriba, izquierda abajo ahora voy a dibujar una X grande muy bien ahí hicimos un calentamiento de músculos oculares ahora vamos a calentar la cabeza vamos a llevarla hacia abajo más que la cabeza realmente es el cuello la nuca, vamos a dar círculos pueden ser los ojos círculo a la derecha lejos sintiendo como se estiran los tendones, los músculos sin subir los hombros sin tensionar nada más y ahora círculos a la izquierda y si ustedes sienten que pasan por algún sitio donde es deliciosamente doloroso como digo yo pueden quedarse aquí ahí en ese punto por ejemplo a mí aquí unos segundos más para estirarlo para llevar la cabeza atrás y cierren la boca para estirar también los músculos y los tendones del cuello abajo arriba abajo arriba abajo volvamos al centro y vamos a mirar a la derecha y a la izquierda derecha izquierda derecha izquierda y vamos a llevar la cabeza a los lados como si quisiéramos que la oreja derecha tocara el hombro derecho y la oreja izquierda el hombro izquierdo suave con gentileza con amabilidad estamos despertando el cuerpo estamos consintiéndolo estamos masajeándolo incluso el yoga es de las pocas disciplinas que pueden masajear los órganos internos gracias a sus posiciones ahora vamos a calentar los hombros vamos a hacer círculos hacia atrás círculos como si tuviéramos dos pinceles que quisieran pintar círculos en las paredes de los lados y círculos hacia adelante círculos grandes podemos ahora vamos a calentar el torso poniendo las manos en las rodillas vamos a hacer círculos hacia adelante hacia atrás hacia la derecha que es importante que no se no se vayan los isquiones del piso no se separen la cola está pegada al piso muy cojino ay grande y así calentamos nuestras lumbares también estamos también preparando nuestra columna que es realmente uno de los puntos álgidos que trabaja el yoga en la columna está el secreto de la salud y la larga vida a la izquierda gracias a la columna nosotros podemos hacer todo todo cuando digo todo es todo comer sentarnos dormir caminar correr acostarnos y ahora estamos haciendo círculos a la izquierda vayan lejos aprovechen lejos muy bien haciendo este pequeño calentamiento vamos a apoyarnos en seis puntos ¿cuáles son los seis puntos? manos rodillas y pies y cada uno de estos puntos la verdad es que tiene tienen maneras importantes de hacerlo las manos es algo que descuidamos pero las manos cuando las apoyemos en el mat vamos a poner los índices paralelos en el mat los dedos abiertos y casi que la fuerza va a estar como en la parte delantera de las manos como si ligeramente estuvieran las manos empinadas y sintiéramos que la energía va a través de los dedos hacia adelante si nosotros nos apoyamos en esta parte de la mano muy posiblemente nos dañemos la muñeca eso la gente no lo sabe donde llevar la fuerza en las manos y los hombros están paralelos a las muñecas en lo posible entonces dedos índices paralelos rodillas a la distancia de mi cadera y aquí estoy apoyando los empeines también podría apoyar los metatarsos como ustedes se sientan más cómodos yo en este caso voy a apoyar los empeines y vamos a calentar esta columna haciendo el gato erizado como lo llamo yo y empujo el piso con las manos y trato de mirar mi ombligo y la vaca y miro hacia arriba dejo caer la cadera levanto la cola la barriga hasta afuera y vuelvo otra vez a gato erizado inspiro expiro inspiro expiro vamos a hacer ocho de estas y cuando haga esto el estómago también va adentro ahora miro hacia un lado de la cadera miro hacia el otro miro a la derecha miro a la izquierda y la verdad es que podría ser como una especie de ocho con mi columna dibujando noche con mi cabeza que la suelto y si siento tensión en alguna parte del cuerpo lo trabajo muy bien ahora voy a apoyar los metatarsos en el piso y voy a estirar las piernas voy a enderezar las rodillas y voy a acercar las piernas un poco a mi las manos ya seamos la posición y la idea del perro mirando abajo que es una posición básica y maravillosa en el yoga porque aquí realmente trabajamos todo fuerza equilibrio elasticidad es llevar los talones al mat eso toma tiempo a mi yo la verdad duré años en que llegaran los talones a tocar el mat ahora porque estoy haciendo yoga seguido está más fácil pero generalmente los pies están un poco así la idea es estirarlos y para estirarlos las piernas están activas las cápsulas de las rodillas están arriba no sueltas mis isquiones apuntan al piso al cielo perdón la idea es que mi torso trate de tocar las piernas y mi cabeza está suelta casi que si quisiera podía mirar hacia mi ombligo y empujo el piso con las manos los hombros están sueltos ya que voy a hacer cinco respiraciones con cada inhalación y cada exhalación llevo aire a donde me duele a donde me fastida a donde quisiera estirar más y con cada exhalación suelto me siento más elástico y perfecciono la posición voy a caminar lentamente hacia mis manos y obviamente las manos se van a ir moviendo del piso si no les llegan las manos al piso no se preocupen pero lo que sí quiero es que en esta primera clase traten de estirar las piernas las tengan estiradas y que sientan que la bisagra de su cuerpo está en la conjunción de las piernas con la cadera nosotros no tenemos bisagra en la cintura tenemos bisagras aquí aquí es que nos doblamos entonces para poder llegar más lejos yo lo que siento es que la cola los isquiones apuntan al cielo y me dejo ir llevo el peso de la cabeza hacia adelante ligeramente el peso hacia los pies y aquí me puedo agarrar de los codos y respiro y siento el beneficio de este estiramiento es rico no tienen que llegar tan lejos o tan no importa no se juzguen simplemente disfrútenlo por ahora disfrútenlo suelta los brazos y apretando piernas y apretando nalgas sin subir la cabeza la cabeza nos vamos a subir vértebra por vértebra estómago adentro vértebra por vértebra hasta llegar a posición inicial samastri llegué a posición inicial esta posición inicial es importante que los pies estén juntos y los dedos abiertos y siento aquí que tienen como raíces los pies las rodillas están rectas sin tensionarlas hacia atrás y aquí aprieto esfínteres es como si quisiera ir al baño y no puedo entonces eso hace que yo active mis nalgas y mi vientre y es lo que necesito no quiero que haga tensión así no espero que estén activos estén activos nalgas estén activos vientre y los esfínteres también los músculos de los esfínteres activados el pecho está hacia arriba los hombros hacia atrás hacia abajo los brazos abajo y nuevamente siento que de la argolla de mi coronilla me sube una cuerda entonces tengo las dos fuerzas encontradas y mi cuerpo está en la mitad la del cielo arriba y la de la tierra abajo y mi cuerpo está en la mitad elástico aquí arriba está hacia el cielo y abajo fuerte en la tierra firme esta es la posición inicial y aquí puedo respirar un rato mirar un punto fijo y vamos a comenzar inhalando como yo le digo abrir las alas junto a mis palmas miro entre mis dedos gordos y sintiendo que de arriba me jalan más voy hacia atrás ojo cuando voy hacia atrás no quiero que me saquen la cadera porque aquí se pellizcan los músculos lumbares y la idea es que desde arriba desde el estiramiento voy apretando las nalgas hacia atrás hasta donde llegue sin tensionar sin tampoco suter la cabeza miro hacia atrás expiro yendo con la columna recta hacia adelante y suelto el aire suelto la cabeza y aquí voy a hacer la media pinza eso que quiere decir si no llegan a tocar el piso con las manos pueden doblar las rodillas y apoyar las yemas de sus dedos en el piso para apoyarse y hacer una presión para que la columna se enderece y ustedes miren al frente y acá podemos respirar solo por la nariz acuérdense estómago adentro piernas activas el peso está ligeramente hacia los dedos de los pies soltamos el aire y volvemos otra vez a pinza aquí pueden doblar las rodillas para llevar las manos al suelo acuérdense los dedos índices paralelos y apoyando las manos en el piso pueden tener las rodillas dobladas vamos a llevar la pierna derecha atrás cuando llevo la pierna derecha atrás la rodilla nunca puede pasar la punta del pie aquí estamos haciendo 90 grados nunca si tienen que ayudarse ayúdense si tienen que llevar la pierna derecha más atrás lo hacen y esta nalga se aprieta para proteger las rodillas nuestros músculos protegen nuestras articulaciones entonces hay que usarlos aquí respiro por la nariz estómago adentro nalga derecha apretada y siento como mi cadera se abre como la parte interna de mis piernas se activa siente el estiramiento ahora volviendo a apoyar sintiendo la fuerza en las manos vamos a darle espacio a la pierna izquierda para que salga hacia atrás y aquí estoy en una plancha y vamos a trabajar la plancha aquí puedo llevar los talones hacia atrás estómago adentro los hombros están encima de las muñecas pero acuérdense que la fuerza está en el cojincito adelante de las manos y respiro estoy aquí haciendo un abdominal sin movimiento la famosa plancha vamos a hacer cinco respiraciones lejos los hombros de las orejas empujen el piso aprienten las nalgas para que pesen menos cinco ahora vamos a llevar la pierna derecha entre las manos ojo que la rodilla no pase la punta del pie si tienen que ayudarse con las manos se ayudan con las manos aquí tengo mi pierna derecha entre las manos me puedo ayudar para que nunca la punta de la rodilla pase la punta del pie y vuelvo a respirar el estiramiento el talón va hacia atrás y respiro siento la apertura de las caderas como estiro la parte interna y delantera también de mis piernas aprieto la nalga izquierda y respiro por la nariz suelto hombros nada más está tensionado voy a llevar ahora la pierna derecha nuevamente dándole espacio con mis brazos haciendo fuerza hacia el piso mi pierna izquierda atrás vuelvo a la plancha y ahora voy a poner las rodillas en el piso voy a doblar los codos para hacer un chaturanga doblo los codos pegaditos a mí no hacia afuera los codos paralelos y llevo la quijada al piso aquí estoy apoyando con los metatarsos y aquí hago también un pequeño estiramiento en la espalda estómago adentro aquí estiro cuello lumbares y de acá respirando por la nariz voy a ir hacia adelante inhalo y voy a una minicobra yo digo minicobra porque las piernas en este punto están en el piso aprieto las nalgas que eso me ayuda también a proteger mis lumbares y los ojos también miren como si quisieran mirar la coronilla vuelvo a poner los metatarsos en el piso y por las rodillas voy a ir nuevamente a perro mirando abajo acomodo las piernas las piernas están al ancho de la cadera me acerco me alejo para trabajar mi perro mirando abajo y esta es la posición de descanso suelto las escápulas y siento el estiramiento de las piernas acá debajo acá detrás piernas activas adelante ahora voy a caminar hacia mis manos voy a llevar primero la pierna derecha entre las manos y la pierna izquierda entre las manos miro al frente media pinza ayudándome ayudándome con las yemas de los dedos para mirar al frente voy abajo a pinza y desde aquí apretando piernas y nalgas inspiro me acerco me acerco un poco más a las piernas así voy a elevar alas miro atrás mis dedos gordos y vuelvo a posición inicial samastiti voy a volverla a hacer un poco más fluida este es nuestro primer saludo al sol ustedes pueden repetirla caminando yo voy a hacer esta saltando ¿listo? posición inicial samastiti mi cuerpo está activo inhalo exhalo inhalo media pinza exhalo pinza manos en el piso en el mat doblo rodillas y salto atrás pueden caminar y aquí voy a hacer un chaturanga con las piernas estiradas y esta cobra estoy haciendo fuerza también con mis empeines para levantar las piernas y que no colapse y esto es lo que hago para hacer el perro mirando abajo es desenrollo los deditos y voy a perro mirando abajo y aquí nos encontramos cinco respiraciones aquí estamos en perro mirando abajo después de las cinco respiraciones voy a mirar más allá de mis manos porque esta vez voy a tomar impulso dando rodillas para saltar entre las manos hago la media pinza tratando de entrezar la columna sacando los isquiones y vuelvo otra vez a pinza y desde acá la pinza apretando piernas y nalgas inspiro para volver a la posición inicial samasthiti vamos a hacerlo una última vez inspiro expiro manos en el piso chaturanga cola perro mirando abajo adelanto las piernas un poco me acomodo al ancho de las caderas y respiro cinco veces en nuestra posición ya descanso piernas activas la fuerza para que los talones toquen el piso si tienen que doblar las rodillas doblan ligeramente lo que quiero es que la columna esté recta estamos trabajando la columna realmente y es una posición invertida de alguna manera y nuestro nuestra circulación está yéndose en la cabeza aquí estamos jugando con la circulación todo el tiempo y por eso la importancia del ciclo de salud al sol miro más allá de mis manos salto media pinza pinza inspiro miro mis dedos gordos y posición inicial samasthiti este es un primer ciclo esto lo podemos repetir muchas veces pero quiero que hagamos una introducción al segundo ciclo el que tiene ekuma y el que vamos a trabajar un poco más piernas esto lo podemos hacer cada uno a su propio ritmo y siempre acompañado ojalá cuando ya le cojan el tiro de la respiración cada movimiento va con inspiración y con expiración entonces volvemos otra vez a la posición inicial los pies juntos tocándose abiertos cola viento viento activo espínteres apretados el pecho arriba hombros atrás y vamos a doblar las rodillas como si quisiéramos sentarnos aquí los brazos rectos y cuando ya los dedos matarlos toquen el piso enderezo los brazos yo me agarro de esta manera para que no se no se me doblan los brazos apunten hacia arriba y la pelvis aquí la meto meto barriga y el peso está en los talones y respiro cinco respiraciones hombros atrás me desenvuelvo a pinza media pinza pinza manos en el piso vamos la versión lenta la versión suave pierna izquierda atrás pierna derecha atrás puedo hacer el chaturanga con las rodillas en el piso la gámula con las rodillas en el piso esta vez hago la cobrita voy atrás a perro mirando abajo y aquí respiro cinco veces esta es mi posición de descanso mi vientre está activo está hacia adentro sin tener que hacer gran esfuerzo soy consciente de él y él está trabajando no lo dejo suelto miro más allá de mis manos y puedo ir caminando derecha izquierda o izquierda derecha y voy al frente media pinza doblo las rodillas y vuelvo otra vez a Ecoma donde empecé peso en los talones pelvis hacia adentro y estómago hacia adentro y cuento cinco vuelvo otra vez a pinza y de pinza inhalo y voy hacia atrás ahora vamos a añadir otra cosa vamos a añadir un movimiento más Ecomo apoyo los dedos enderezo los brazos meto la cadera meto la barriga miro hacia arriba hacia donde puntan mis dedos los codos están derechos los hombros atrás pinza media pinza manos en el piso ojo con las manos esta vez voy a saltar hacia atrás chaturanga desde arriba cobra perro mirando abajo y ahora voy a llevar la pierna derecha entre las manos y la pierna izquierda la acomodo de manera que el pie izquierdo gira hacia la izquierda mis caderas miran al frente y yo llevo mis manos arriba para guerrero mirando al cielo la rodilla trato de que esté hacia afuera que no se me meta generalmente uno tiende como a cerrar la rodilla háganla bajen lo que más puedan aprieten la narga de atrás eso les va a proteger las rodillas y acuérdense la rodilla nunca pasa la punta del pie y respira vamos abajo vamos a chaturanga con o sin rodillas en el piso acuérdense que la cobra aprieta en las nargas perro mirando abajo y pierna izquierda entre las manos pierna derecha nuevamente se acomoda acuérdense la pierna derecha gira la derecha subimos los brazos bajamos los codos los hombros perdón los hombros y lo mismo la fuerza de las rodillas hacia afuera barriga nargas respiramos conscientes de todo eso después se va a ver automático van a ver estamos apenas empezando y ustedes van a su ritmo bajamos nuevamente chaturanga miramos atrás cobra perro mirando abajo me acomodo abro las piernas al ancho de mi cadera y aquí descanso cinco respiraciones les estoy haciendo una introducción pero no tienen que hacerlo todo perfecto la primera vez la verdad es que esta es como una muestra un poco avanzada más adelante podemos hacerlo más detalladamente espero sus preguntas y espero en algún momento poder hacer clases personalizadas y sería increíble verlos poder corregirles miro al frente y voy a saltar entre mis manos media pinza dobro las rodillas secú estiro meto la pelvis barriga la fuerza está en mis talones bajo todo lo que pueda y suelto nuevamente media pinza y bajo para ira inhalamos posición inicial vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer un último ciclo con las piernas adelante ¿de acuerdo? un poco más fluido vayan ustedes a su ritmo entonces me agarro me agarro meto pelvis meto barriga miro allá al cielo bajo inhalo media pinza manos en el piso me apoyo salto chaturanga cobra perro mirando abajo pierna derecha entre las manos acomodo la izquierda guerrero mirando al cielo estómago adentro nalgas firmes apretadas protegiendo las rodillas bajo la rodilla todo lo que pueda chaturanga cobra perro mirando abajo pierna izquierda entre las manos y guerrero mirando al cielo esa rodilla abierta que no se nos cierre ojo estómago firme hombros relajados miren entre sus dedos una mirada con propósito somos guerreros inhalamos exhalamos pero mirando abajo si se dan cuenta esta secuencia tiene que ver con ashtanga ashtanga yuga aquí la verdad es que también trabajamos el cardio nuestro nuestro corazón se acelera y trabajamos también cardio y es un yoga un poco más activo y exigente pero vamos a tener clases variadas pero estas son son posiciones básicas y de ahí podemos ir para muchos lados miro al frente y tomo impulso para saltar entre mis manos media pinza ecum miro arriba y otra vez pinza media pinza inhalo posición inicial vamos ahora a ir al piso y vamos a trabajar un poco piernas vamos a estimular glándulas glándula pituitaria por ejemplo vamos a estirarnos vamos a llevar las palmas de las manos abajo en el mat vamos a estirar las piernas los hombros están sobre el mat la espalda toda está sobre el mat no quiero que ustedes arqueen por ahora y vamos a llevar la pierna derecha arriba solo eso pero ojo la rodilla derecha si se les tuerce entonces bajen la pierna hasta que la rodilla esté derecha para eso pueden ayudarse también con flex el pie en flex y la fuerza la lleva el talón y baja y lo mismo hacen con la pierna izquierda hasta donde les llegue derecha izquierda derecha izquierda ahora vamos a llevar la derecha doblada y la abrazan la pueden abrazar por encima de la rodilla o por debajo ojo que no se les suba la cadera ni se les arquee la espalda si lo hace si eso pasa bajen un poco más la pierna listo baja la pierna derecha suben la pierna izquierda lo mismo si ven mi parte baja de la espalda está en el piso lo mismo mi cadera si se sube entonces doblen un poco la pierna de apoyo la pierna base para que no se suba ni la cadera ni la espalda lo que estamos acá estirando estirando esta articulación que es de donde nos doblamos muy bien ahora vamos otra vez a subir la pierna derecha desde el talón como si quisiéramos dibujar un arco pierna derecha hasta donde nos llegue y ahora si vamos a tratar de acercarla con los brazos no voy a subir por ahora la cabeza voy a dolar los codos para tratar de acercarla un poquito a mi y respiro con la nariz si está temblando trato de enderezar más la pierna suelto lo mismo con la izquierda la subo pensando en un arco que dibuja el talón y la acerco con mis manos si tienen ustedes por ejemplo una camiseta una toalla pueden acercársela usarla como palanca para acercar la pierna respira lleven el aire lleven el aire allá atrás de las piernas baja volvemos a subir la derecha y esta vez si vamos a subir la cabeza y el tronco y voy a tratar de llevarme frente a la pierna respirando cada exhalación suelta un poquito más suelto lo mismo lo mismo con la izquierda agarro y aquí subo y respiro bajo a veces somos más elásticos de un lado que del otro es normal yo por ejemplo tengo una lesión vieja en mi pierna izquierda eso hace que sea menos elástica de un lado que del otro pues le dejes trabajar el balance ahora con las palmas abajo vamos a subir las dos piedras al tiempo y vamos a tomar impulso con las manos y vamos a hacer fuerza con nuestro abdomen bajo para subir y nos agarramos aquí en nuestra cadera tratamos de juntar los codos y estamos haciendo la parada de hombros aquí podemos respirar y quedarnos acá respirar por la nariz aquí estamos estimulando un montón de glándulas si quieren pueden doblar la rodilla derecha y apoyarla en la frente si pueden y lo mismo a la izquierda y respirar pueden enderezar la pierna derecha y la pierna izquierda llegamos al lado y si pueden ir más allá pueden agarrarse las manos y respirar aquí también estamos haciendo un estiramiento a nuestro anunca a nuestra espalda alta respiramos soltamos las manos y apoyando las palmas en el piso vamos a bajar vértebra por vértebra aquí podemos doblar las rodillas y aquí podemos masajear la parte baja de la espalda apoyamos la planta de los pies en el mat y podemos estirar la pierna derecha estiramos la pierna izquierda palma de la mano derecha hacia arriba palma de la mano izquierda hacia arriba acomodamos el cuello y entramos a la posición shavasana la posición del cadáver y realmente esta posición es la que más beneficios da de toda nuestra práctica porque aquí el cuerpo es como si entendiera qué fue lo que le pasó entendiera qué le hicimos y vuelve otra vez como a recuperarse a volver a su lugar y nuestra mente a trabajar lo que hicimos aquí si quieren no pueden ponerse la cobijita o no y quiero que se sientan pesados sueltos como si se derritieran en el piso los pies están pesados las pantorrillas las rodillas se derriten los muslos los glúteos el vientre órganos genitales se derriten en el piso nuestro pecho nuestra espalda nuestras manos brazos los hombros el cuello se derrite y déjense llevar por la música en el piso el piso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La cabeza, la quejada paralela al piso, me voy arriba. Vamos a llevar las manos al frente del corazón, a la mitad del pecho. Y ahora sí, vamos a bajar ligeramente la cabeza y con los ojos cerrados, quiero que escuchen dos frases antes de que nos despidamos. Una es de Kierkegaard y dice, la voluntad de ser quien uno verdaderamente es, es lo opuesto a la desesperación. Y la segunda, no eres una gota en el océano, eres todo el océano en una gota. Esto es de Rumi, de la filosofía sofista. No eres una gota en el océano, eres todo el océano en una gota. Todo lo que necesitamos, ya lo tenemos. Con la próxima inhalación, enderezamos la cabeza, abrimos los ojos y la divinidad que hay en mí, saluda la divinidad que hay en ti. Gracias por acompañarme. Namasté. Namasté. Gracias. Espero que esto lo practiquen y que nos sigamos viendo y seguirles ayudando. Y ustedes también me ayudan a mí a practicar esta disciplina de mil maneras. Este es apenas un abre bocas. Gracias. Gracias. Gracias.